Saludando al colectivo del Museo Popular de Siloé, el gringo Luz, Isabela, María, Cristian, Sara Solarte, Dieter, Sara Muñoz, Annie Dieselman, Andreas, Miguel, Richie, Doña Ruby, Kevin, Annie Regifo, Pilar. Nos estamos saludando desde el mirador del Museo Popular de Siloé en esta tarde, este jueves 16 de mayo de 2024. El cable operando normalmente, energía normal y el sol todavía está muy alto a estas horas de la tarde de este jueves 16 de mayo de 2024. Los picos de la cordillera occidental siguen tapados por la neblina y así se desarrolla pues la actividad del cable aéreo de Siloé a estas horas de la tarde de este jueves 16 de mayo de 2024. Siloé, Silito, Ven, Youtube, Siloé, Visible en el Facebook. Saludando pues a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé con los hashtag FuerzaFuerzaNils y vamos, vamos, Annie. Recordemos que hoy es el Taddy, Taller de Danzas Indígenas en la Loma de la Edmidad Antigua, Loma de la Cruz. Nos respetimos de ustedes con este sol que azota a Colombia, al Valle del Cauca, a Cali, a la Comuna 20, a Siloé.